Es que estoy muy duro. Esta. Soy como una piedra. Que viene. Wata. Hostia, es que le disparo y... disparo y va por debajo. No me pondré ahí yo tú, eh. Ufff. No, hombre. Jo... Estoy pa' acojonar. Pon eso, pon eso, pon eso en el medio. Te he visto bailar un limbo Te juro por Dios que he visto Como se le doblaban las rodillas El coche pasaba por encima Pero no le tocaba Dices como Matrix Mira, ya es que va el coche Ponte a hacerla a Dani Ahora si que no Pero si este es seguro ser En el de José Luis Si Pero si te envía yo una invitación Anda, invítame de nuevo Que me he metido en la de José Luis Y por eso ha pasado lo que ha pasado Accidente Claro, por eso yo te mataba Es que yo pensaba que esta va a ser la de José Luis Ay, que bueno Esquivo ya a los dos Y veo el cadáver del lado mío Bueno, ahora tendrás menos riesgos de morir Espérate que se me quite esto del medio Vale Vamos a darle un poco de más de emoción Que viene He metido gol Ha pasado en tres palos y palos, ¿no? Sí La verdad es que sí Dani, ponte el portero A ver si te la paras Escucha, deja de tirar minas ¿Dónde estás? Porque no veo una mierda Ahí está la cosa Ay, la has echado tú Manda huevo Has dicho que ahí está la cosa Que lleva razón Me está desplazando Ahí está la cosa Que no se le vea Hagamos un zarkur No lo vi venir Dios Dios Oye Tengo unas ligeras manchas en el capó Y por eso buena autoridad, ¿eh? Porfa Creo que son mis esos Yo Y me ponen a mi poli Sin haber hecho nada Ay, da igual Me he comido el puto árbol Y a mí, ¿por qué me ponen tres estrellas Y no he hecho nada? ¡Ah! ¡Dos por uno! ¡Aiga! Me has metido dentro del coche A la policía Con eso te digo todo Que viene Mierda Móntate en mi coche Que me lo roban Que me lo han quitao ¡Hostia! ¿Me pudo? ¿Eh?